Oh no, oh no Si, sabes que ya llevo rato mirándote Tengo que bailar contigo Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo con pesarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van perdiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero destudarte besos despacito Irme en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñe a mi boca tus lugares favoritos Ay, déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu aprendido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto estás mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam En prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento después Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñe a mi boca tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte besos despacito Firme en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un mano escrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñe a mi boca Tus lugares favoritos Ay, déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Ay, despacito Vamos a hacer una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñe a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.